Artículo 27 Todos tienen el derecho a la educación Se reconoce la libertad de enseñanza En el pueblo viene el maestro El cura cree que es ateo Y el alcalde comunista Y el cabo jefe de puesto Piensa que es un anarquista Le deben 36 meses Del cacareado aumento Y el piensa que no es tan malo Enseñar toreando un sueldo En el casino del pueblo Nunca le dieron asiento Por no andar politiqueando Ni ser portavoz de cuentos Las buenas gentes del pueblo Han escrito al ministerio Y dicen que no está claro Cómo piensa este maestro Dicen que lee con los niños Lo que escribió un tal machado Que anduvo por estos pagos Antes de ser exilado Les habla de lo innombrable Y de otras cosas peores Les lee libros de versos Y no les pone orejones Al explicar cualquier guerra Siempre se muestra remiso Por explicar claramente Quien venció y fue vencido Nunca fue amigo de fiestas Ni asiste a las reuniones De las damas postulantes Esposas de los patrones Por estas y otras razones Al fin triunfó el buen criterio Y al terminar el invierno Le relevaron del puesto Y ahora las buenas gentes Tienen tranquilo el sueño Porque han librado a sus hijos Del peligro de un maestro Con el alma en una nube Y el cuerpo como un lamento Se marcha Se marcha Se marcha El padre del pueblo Se marcha El maestro El maestro El maestro El maestro Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.